¿Qué son las deudas que tiene la entidad municipal con el fisco y que pues tienen que pagarse? ¿Y si levantan una investigación? Ah no, por supuesto, las áreas correspondientes del ayuntamiento y precisamente también a solicitud del cabildo han instruido al síndico municipal a que solvente los procedimientos que sean necesarios para exigir la responsabilidad correspondiente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que se tiene el plan de obras con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal por el orden de 86 millones de pesos y se está precisamente en el proceso de licitación toda vez que no podemos asignar las obras en un solo paso porque debemos estar atentos a la administración de los recursos del programa y durante esta anualidad hemos tenido algunos retrasos en la administración de los recursos entonces no quisiéramos hacer una asignación, iniciar obras y terminar el año con obras inconclusas entonces estamos teniendo mucho cuidado en eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta más importante que va a hacer? No, sí, ya está presentado y está aprobado por el cabildo. ¿Cuál es la pregunta más importante que va a hacer? Bueno, nosotros estamos apegándonos a lo que establecen los lineamientos de Sede Sol de la Federación y del Estado para que esta inversión se realice en aquellas áreas donde se impacta el rezago y la pobreza y por eso estamos invirtiendo en rehabilitación y construcción de pozos de agua potable red de agua potable y drenaje y algunos caminos que se metieron como proyectos especiales. ¿Trabajando, la verdad estaría en la Federación, porque la Federación reporta en la página que surge a la Federación y el Estado, donde estaría el retraso del registro? Bueno, en este sentido lo que sí les quiero comentar es de que nosotros estamos hablando de lo que se ministra a los municipios o en particular al nuestro y lo que hablo es de eso, de que hay un desfasamiento en la administración de los recursos al municipio ¿Quién los ministra? Bueno, los ministra la Secretaría de Financias y Planeación del Estado. La federación puede turnar al Estado, pero nosotros de quien lo recibimos es de ese FIPLAN. Bueno, nosotros estamos esperando que en este mes haya una regularización de los depósitos pendientes con la finalidad de poder iniciar obras. Si no se hace así, la realidad es de las cosas, es que tendríamos que pensar en iniciar obras después de la temporada más fuerte de lluvias, porque de otro modo correríamos el riesgo de hacer una inversión que sería afectada por la temporada de lluvias, que como todos saben en Minatitlán siempre causa estragos en la infraestructura municipal. ¿Y qué es el FIPLAN? ¿Por qué no se activa de esta manera? Bueno, es una situación, me comentan, generalizada en el Estado. No lo entendemos como un castigo, sino bueno, yo creo que la Secretaría de Financias y Planeación, particularmente el licenciado Charleston, ha mostrado ser un funcionario responsable, pero bueno, también todo mundo actúa en el marco de las posibilidades que tiene de atender y nosotros esperamos que, como ya nos ofreció, que precisamente en este mes se regularicen estos depósitos. Tenemos un desfase en unos programas de dos meses. ¿Y cuánto más o menos es el monto? ¿El monto no tiene un estimado? Pues estaríamos ahorita hablando de un desfase de cerca de 20 de julio.